Bájalo para... Dile a Oscar que lo bajes... Para que ya se lo entreguemos Y si, si lo puede utilizar Para bañarse y todo Tiene rueditas también para que se le haga más fácil Está bien Y este Pues para Que te ayudes Hacerte ya este Proporcionarle más facilidades para poder Conllevar esto Y cada vez este momento Tiene que trabajar toda la vida Claro, si queda sola Me quedo sola Me voy a trabajar Y Panchito debe de estar aquí La próxima semana Hablé con él Si, lo voy a venir a ver Y este Y pues Con Dani no lo he localizado No, no, no hablará con él Pero pues ahí está Y este Un poquito Así Así Este Nueve, nueve Esto es la silla No hay Otra vez Aquí está, para que sea más mal, acá tiene para los pies, y pues vea, esto es plástico, como quedamos, vamos a hacer lo posible para proveerle más facilidades para Víctor a ayudar a esto, entonces, acá lo dejamos, vale, ¿te gusta? ¿Qué pasa es que nos habló la señora, para comentarnos que ya había salido de la segunda quimio, lo venimos a visitar el lunes, pero pues no, no tiene el cómodo, y pues se le dice justo para ella que se queda sola, pues quedamos que hoy se lo traíamos, y estamos cumpliendo, Sí, gracias, gracias. Entonces, esta es escuela del señor gobernador que le hemos aprendido, lo que prometemos hay que cumplir, si no, pues cumplir. Exacto. Y para que le va a la América. Ah, está, 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 no, él le va a ir. Bueno, pues, ahí está. Gracias, gracias. Nos vemos. Ánimo. Dale. Gracias. Cualquier cosa estamos a, ahí nos vamos a estar reportando. Sí, está bien. Cualquier cosita y todo. Así ya. Dale. La deshaga de Puma. Ah, bueno, sí, porque no quiere que salga de América. Bueno, pues.